hola que tal fans del kpop el día de hoy vamos a reaccionar por fin a una de las canciones de keys of life mucha gente siempre nos ha pedido de manera frecuente que reaccionamos a sus vídeos musicales así que esta va a ser la ocasión y vamos a reaccionar a una canción que nos han pedido mucho que se llama sticky que es más o menos reciente así que pues vamos a ver de qué se trata estas listas vamos a darle una dos tres como que grabaron el video musical en europa suena como si fuera alemania son cuatro ok como que un poco r&b yo en mi clase de spinning me 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 No estoy soportando. No estoy soportando. No estoy soportando. No estoy soportando. Y después de que se den su chapu son... ¿Va a llevar la poli? ¿Es una nueva integrante? No, yo creo que es como una de ellas mismas. Ok, ¿qué te pareció? Primeras impresiones. Primeras impresiones. Me gustaría saber cuántos años tiene. Primero que nada, un concepto muy sexy, una canción muy veraniega. Me gustó el video porque son como tomas, secuencias muy largas. Si hay por ahí uno o dos cortes para entrar como a otro ambiente. Pero en realidad las secuencias son largas, eso está cool. Pues sí, es una canción de verano para mover el bote. ¿Sabes aquí qué me recordó? Me recordó un poco al concepto de cista. Ajá. Ah, iba a decir eso. De Hyalyn. Hyalyn. Entonces, muy buena la canción. Creo que sí, como dice la esposa, es una canción completamente de verano. Una canción bastante sensual. Una canción de declaración. Nos gustaría conocer un poquito más sobre la música de Kiss of Life para poder aprender qué concepto quieren manejar o van a manejar. Pero por lo pronto genera una muy buena impresión. Creo que puedo empezar a entender por qué tienen bastante popularidad y han ganado bastante popularidad. Porque se ve que son bastante talentosas. Así que, pues bueno, recomiéndenos más canciones que quieran que reaccionemos de Kiss of Life. Así que hasta aquí dejamos nuestra video reacción. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar aquí sus comentarios. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.